¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? ¿Bien, eh? ¡Uf! Pues yo aquí, contento, y a pesar de que parezca que he salido de Karate Kid, poner cera, pulir cera, pues no, es que resulta que estoy aquí, ojo, ahí que esto es bonito, precioso, verde por un lado, mar por el otro. Resulta que estoy aquí, en un pueblecito de Lanzarote que se llama Punta Mujeres, que es donde he hecho parte de la recuperación aquí, en Club La Santa, y entonces me venía para aquí a correr, a descansar, a dar alguna vuelta, etc., y a ver paisajes espectaculares. Bueno, primer día después de correr, y... Ah, no, lo que decía, que como estoy en este pueblo, resulta que esta noche ha llovido, tenía toda la ropa de entreno afuera, en el balcón, y el punto único día que llueve en Lanzarote y resulta que me ha lloviado encima de la ropa. Bueno, pues nada, estos días estoy corriendo por aquí, es donde he hecho la recuperación, o parte de la recuperación, junto con Club La Santa, y... ¿Qué os voy a contar de estos paisajes, eh? La verdad es que correr aquí es otra cosa. Primer día de correr después de esta mini lesión, o este periodo de descanso que tenía que hacer, me habrán salido unos... Bueno, vamos a seguir un poco más. Me habrán salido unos 15 kilómetros cuando acabe. La verdad es que el ritmo no es muy bueno, pero bueno, tampoco iba a hacer ritmo. Me habrá salido a unos 5. Y muy curioso, porque, bueno, curioso no. Los que se vais de deporte diréis, ¿pero qué dices notas? Y esto es lo más normal del mundo. Pues resulta que como me lesioné el pie izquierdo, ahí alrededor del tobillo, con una tendinitis bastante guapa, pues ahora al volver a correr, y ver que eso lo tengo recuperado, y que ahora ya tengo que pasar por arroba mainafisio, Jordi Párez, verme guardando sitio, que vengo destrozado. Pues que, como me castigué mucho ahí, ahora al tenerlo bien, me doy cuenta al correr que el cuádriceps de la otra pierna y el gemelo de la otra pierna y la rodilla incluso, los tengo destrozados. ¿Motivo? Pues muy sencillo. Cuando estás jodido de una pierna, intentas, y cuando cogeas, que vas así, que vas así medio de tuerto, pues esa pierna, intentas castigarla lo menos posible, con lo cual, castigas mucho la otra. Así que bueno, va a tocar recuperar, pero muy atentos estos días, pasaros a youtube.com barra Valentí, está loco, porque voy a contar la siguiente locura, que es dentro de menos de un mes, dentro de, entre dos y tres semanas, va a haber cosa del correr, van a haber bastantes etapas, va a haber jungla, y van a haber algunos buenos amigos, que me han ayudado en esto del triatlón, y que les voy a encontrar en esta carrera. Y os cuento el que. Ah, y pasaros por twitter.com barra Valentí San Juan, porque ayer, anuncié los ganadores, de las dos equipaciones, del camino de San Juan, y también, el buff, que me pillé ahí en Astorga. Así que lo que es que decís, que nunca das los regalos a tiempo, es haberlo hecho. Y me he propuesto a partir de ahora, cumplir siempre con los pedidos de... Mira, 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 mira. Ja, 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 ja. Esto es Punta Mujeres. Y luego resulta, que a todos nos gusta, ponernos ahí, a vivir, en archivadores verticales, de 400 pisos. Me cago en la madre, que lo parió todo. Si es que somos más tontos, que los zapatos. Con lo bien que se está aquí, en un apartamentito. ¡Madre mía! ¡Qué burros que llegamos a ser! ¡Qué burros que llegamos a ser! Ah, y sí, pero todo lo bueno se acaba. Y después de unos días, recuperando y entrenando aquí, vuelta para Barcelona, a seguir entrenando ahí. Y ojo, y muy atentos, que estos días vienen. Novedades gordas fuertes y muy chulas, de visto lo visto, de etiquetats, de Gordon Sin, y de algunas cosas más. Así que, vuelen para casa, y a darle cañada a su. ¡Todo vega! ¡Todo vega! ¡Todo vega! ¡Todo vega!